Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy les voy a narrar una historia un poco diferente a las anteriores. Se trata de la película surcoreana, el título de esta película es La Llamada. Esta historia gira en torno a dos chicas, Seo Jong y Jong Chook, que viven en décadas distintas pero se logran conectar por medio de un teléfono inalámbrico. Es una película de suspenso que realmente me pareció interesante y por eso comparto con ustedes este resumen. Quizás a muchos no les guste este tipo de películas y por eso me atreví a realizar este resumen para que se animen y la vean. Pero antes de empezar, por favor, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones para que no se pierda en nada nuestro interesante contenido. Ahora sí, empecemos con el resumen. En el 2019, Seo Jong, de 28 años, pierde su teléfono celular mientras viajaba a visitar a su madre enferma. La lleva a la casa un vecino cercano que tiene una granja de fresas. Este le presta su celular para llamar al suyo, pero nadie le contesta. Seo Jong cree que lo dejó olvidado en el tren. Seo Jong va a visitar a su madre, con la que tiene una terrible relación porque Seo culpa a su madre de la muerte de su padre por dejar una hornilla de la estufa encendida, la cual ocasionó un grave incendio donde el padre de Seo muere y esta queda con una herida en la piel. Estando de visita en el hospital, tu madre le dice que visite la tumba de su padre para preguntar si la pueden enterrar a su lado. Seo Jong la mira y le dice, ¿crees que tienes derecho de estar con papá? La madre le responde, no deberías decir eso. Seo Jong le deja en la bandeja el melocotón que le estaba quitando la piel y se marcha. Antes de salir de la habitación, le dice, estás enferma pero te pintas las uñas. Al llegar a la olvidada casa de su infancia, encuentra un teléfono inalámbrico de décadas de antigüedad y a través de él recibe llamadas de una mujer angustiada que dice que su madre la está torturando. Seo Jong decide colocar un cuadro de su familia. Cuando está perforando la pared para colocar el cuadro, se da cuenta que la pared está hueca y decide romper para averiguar que hay oculto. Descubre una caja con un diario y fotos. Se dirige a la granja de Seo Ho, el cultivador de fresas, y le pregunta si la conoce. A lo que él le responde, es Jong Suk. Recibe otra llamada, es Jong Suk, de nuevo pidiendo ayuda. La madrastra la sigue torturando y esta vez le prende fuego. Seo Jong puede ver en el hueco de la pared que conduce al sótano el humo salir de ahí. Vuelve a recibir otra llamada y asombrada, Seo Jong le pregunta si la dirección de la casa es la que le dio, pues descubre que ambas viven en la misma casa, pero en épocas diferentes. Se comunican e intercambian información, la cual Jong Suk no le cree. Le dice Jong Suk que cree que se equivocó de número a lo que Seo Jong le dice espera y busca en internet y le da una noticia de un avión que se caerá cerca del aeropuerto ese mismo día. Cuando Jong Suk está comiendo, dan la noticia y descubre que es cierto lo que Seo Jong le dice. Jong Suk llama de nuevo a Seo Jong, las dos pueden comunicarse a través del tiempo por medio del teléfono e intercambian información sobre sus vidas, a lo que Seo Jong le comenta a Jong Suk que perdió a su padre cuando era pequeña en un incendio. Jong Suk cuelga la llamada porque escucha que está llegando alguien y cree que es su madrastra. Mientras tanto, en 1999, los padres de Seo Jong viajan a la casa para verla. Están buscando una casa alejada de la ciudad para criar a Seo. Cuando están adentro de la casa, abre la puerta y Jong Suk se encuentra con la Seo Jong de 8 años y decide llamar a la Seo de 28 años y le coloca el teléfono para que escuche la voz de su papá. Jong Suk, basándose en la información de Seo Jong, se escapa de la casa para evitar el incendio que mató a su padre. Se encuentra a la pequeña Seo Jong viendo un programa de televisión y a su madre pintándose las uñas. La estufa encendida con una olla y agua derramándose de ella. Jong Suk logra llegar a la casa y entra con la llave que la madre deja oculta bajo una maceta. Ella tiene éxito y la realidad de Seo Jong cambia. Sus padres están vivos y sanos y viven en una casa lujosa. Seo Jong sale al patio y entra al invernadero muy confundida y ve a la madre regando las plantas. Llega el padre y le muestra una rana y ésta lo ve e inmediatamente se suelta a llorar y lo abraza. Llama a Jong Suk y le dice que le agradece mucho, a lo que Jong Suk le dice esto es maravilloso. Jong Suk, sin embargo, es castigada por su madre y se siente resentida porque la vida de Seo Jong ha mejorado, mientras que la de ella es la misma. Seo Jong comparte con sus padres y ya no conversa tanto con Jong Suk. Éste empieza a actuar de manera muy extraña y psicótica. La madrastra de Jong Suk entra y le quita el teléfono y le advierte a Seo Jong que no vuelva a llamar a su hijastra. Seo Jong busca en internet y descubre que Jong Suk fue asesinada por su madrastra, la cual estaba preparando un exorcismo. Durante la siguiente llamada telefónica, Seo Jong advierte a Jong Suk, quien le tiende una trampa a la madrastra en la cama, cuando ésta va a clavar el cuchillo. Se salva y mata a su madrastra, la descuartiza y guarda el cadáver en el congelador de la casa. Seo Jong llama a Jong Suk y le pregunta si todo está bien, a lo que ésta le oculta la verdad. Jong Suk sale a la calle, se compra ropa, come en restaurantes y empieza a vivir la libertad que le negaron por muchos años. En el año 2019, en la casa de los padres de Seo Jong, llega Seo Jong, el cultivador de fresas, con fresas para la familia. Mientras, en el año 1999, sucede lo mismo, pero lo recibe Jong Suk. Está toda cambiada con los cabellos rojos y otro tipo de ropa. Jong Suk sube a cambiarse de ropa y Seo Jong Suk abre el refrigerador para guardar las fresas, a lo que descubre partes del cadáver de la madrastra de Jong Suk. Ésta, al verse descubierta, asesina también al granjero de fresas. En el año 2019, están conversando los padres de Seo Jong y ella con su amigo, Seon Huk. Seon Huk está comiendo fresas y sin querer derrama el jugo de las fresas sobre su cárter. Suena el teléfono y escucha la voz de Seon Huk joven pidiendo ayuda a lo que quita el teléfono Jong Suk y se escucha que su ropa se ha arruinado. Seon Huk sale de la habitación y al llegar a la cocina, le pregunta si ya se fue, Seon Huk. Sus padres sorprendidos le preguntan que quién es él. Ella le dice, el dueño de la granja de fresas. El padre le responde que no sabe de qué está hablando. Cuando ella abre la nevera, se da cuenta que no hay fresas guardadas en ella. Seon Huk va hasta la granja de fresas y se da cuenta que está en completo abandono. Se dirige hasta la estación de policías y preguntan si lo conocen. Los policías sorprendidos le preguntan por qué busca a alguien que murió hace años. Ella sorprendida le dice, ¿cómo murió? El policía busca en su expediente y le muestran la información, donde Seon Huk se entera que fue John Suk quien lo asesinó. Mientras, en 1999, la policía va a casa de John Suk y le realiza algunas preguntas sobre la granja de fresas de Seon Huk, a lo que ella le responde no saber nada. Cuando los policías están a punto de irse, se dan cuenta de que hay una entrega de fresas en la casa y le preguntan de nuevo, a lo que ella le responde que las recibió su madrastra. Los policías le preguntan si pueden hablar con su madrastra y ésta contesta que no esté en la casa, dando respuestas confusas para los policías. Seon John va a la tienda de comestibles y le pregunta a la encargada si conoce a John Suk. Ella le comenta que creía que era una buena chica, pero se equivocó. Suena el teléfono de nuevo y Seon John la confronta y le dice que mató a la madrastra y a Seon Huk, pero sin darse cuenta le revela que será arrestada y la condenaron a cadena perpetua. Ésta le dice que averigüe qué tipo de evidencia encontró la policía para condenarla. En 1999, John Suk recibe la visita de Seon John de 8 años y su padre, que han venido a la casa para cerrar la compra. Ésta los hace pasar engañándolos y John Suk mata a su padre y se lleva cautiva a la joven Seon John. En 2019, la realidad de Seon John vuelve a cambiar. Su padre está muerto, lo pierde cuando éste le está enseñando a manejar y la casa está en peores condiciones. John Suk llama a Seon John y le dice que averigüe cómo la arrestarán y le dice que tiene cautiva a la pequeña Seon John. Al principio, Seon John alimenta a John Suk con información falsa y la conduce hasta un galpón que se explota, pero ésta logra salir viva y llega a la casa, llama de nuevo a Seon John y pone a hablar a la pequeña de 18 años. Y John Suk se da cuenta que le tendió una trampa y quería matarla. Para vengarse de Seon John, tortura a la pequeña con agua hirviendo, a lo que a Seon John del 2019 se le evidencian las cicatrices en el cuerpo. La madre de Seon John llama al padre y como éste no le contesta, se dirige hacia la casa. Además, John Suk llama de nuevo a Seon John y le dice que su padre no murió por culpa de la madre. La madre apagó la estufa cuando salió de la casa y Seon John, jugando, la volvió a encender y se le olvidó. Pero cuando John Suk la amenaza con matar a la madre, Seon Yook inrumpe en la estación de policía por el cuaderno que usaron en 1999. Ahora sí, Seon John le da a John Suk la información correcta y su realidad vuelve a cambiar. La casa ahora es propiedad de John Suk Mayor, que ha continuado sin parar como un asesino en serie. El contenido del cuaderno también cambia, con una nota que la madre de Seon Yook fue a la casa con un oficial de policía e hizo una llamada por teléfono inalámbrico. Seon John espera en la casa la llamada y la usa para advertirle a la madre. En 1999 llega el oficial de policía a la casa con la madre de Seon Yook y este empieza a realizar algunas preguntas a John Suk. La madre de Seon Yook encuentra el broche de su niña y le dice al policía. E.A.M.U. le dice que se puede revisar arriba, a lo que John Suk le dice que suba. Mientras, Seon Yook está en el sótano y se consigue el teléfono. El policía le dice que duda de que estén ahí, a lo que E.A.M.U. le dice que le permite llamar de nuevo a su esposo. John Suk le dice que el teléfono no funciona. Igual la madre de Seon Yook lo agarra y se da cuenta que tiene tono. Cuando ella marca, lo contesta a Seon Yook y le advierte que abandone la casa porque corre en peligro. A lo que Seon Yook es sorprendida por la adulta John Suk y la golpea. A lo que la joven John Suk mata al policía con un cuchillo. Seon Yook pelea con la adulta John Suk para quitarle el teléfono y la tira contra la pared. Logra dejarla inconsciente, le quita el teléfono y empieza a huir. Lo mismo hace la madre de la joven John Suk. Ambas se encierran en el mismo armario. La madre usa el teléfono de nuevo y Seon Yook contesta y la anima a pelear. Le dice que busque algo que pueda usar para enfrentarse a John Suk. Cuando ésta abre la puerta, se encuentra la pequeña Seon Yook en el piso llorando. A lo que la joven John Suk la sorprende por detrás para atacarla. Eun Ae aparentemente se sacrifica para matar a John Suk. Y el 2019 vuelve a cambiar, con la casa en ruina y la adulta John Suk desapareciendo. Seon Yook sale de la casa y se va corriendo hasta el hospital para buscar a su madre. Pero no la encuentran. Se marcha luego al cementerio y en la tumba de su padre se reencuentra emocionalmente con su madre. Que está viva y bien, aunque con las cicatrices. En una escena, en la mitad de los créditos, John Suk Mayor usa el teléfono para llamar a su contraparte Mahoe. Y advertirle sobre Eun Ae y el oficial de policía. Lo que le permite cambiar su propia historia y borrar a Eun Ae del lado de Siu John. Al final se ve en una sala de tortura donde una persona está cubierta con tela blanca. Está atada a una silla gritando pidiendo ayuda. Cuando la tela se quita, revelando que es Seu John asustada. Y ahora sí, llegamos al final del resumen de la película. Si te parece interesante, por favor regálame un me gusta y también coméntame qué película te gustaría realizar el resumen para empezar a investigar y armarlo para ti. Nos vemos pronto en otro divertido resumen o historia de películas. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.